En este video te reto que dejes tu like con el moflet Y si lo consigues en menos de 5 segundos que dejes corriendo un comentario Para saber quien es el primero de todos vosotros que lo consigue La reta de este video son 5000 likes Y dicho esto, adentro de video Vale gente antes de empezar con el video Recuerdo como dices cargar mini wall completamente gratis Para poder jugar con nosotros y un montón de mapas guays en la descripción Y deciros que también me podéis agregar como amigo Así que si le damos al escape, le damos a ajustes Aquí podéis ver nuestra UID Esta es mi UID Y podéis seguirme y podéis ver los mapicheros que jugamos Y todo, todo, todo Y dicho esto, empezamos con el video Muy buenas a todos chavales Seguimos ya que estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en un nuevo video de mini wall con Tati Con Duki, hola Hola, hola Deciros que en el video de hoy vamos a jugar a Descubre quien es el asesino Que la ultima vez jugamos con Man y con Tina Bueno pues hoy toca jugar con Tati, con Duki Hola, 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 hola Así que dicho esto, vamos a darle a empezar y vamos a ver quién es el asesino Así que, así que No quiero que Duki Habla Oh, oh, oh Empieza, empieza, empieza Toma Inocente Oh, ya empezado, ya empezado, ya empezado, ya empezado ¿Cuál es el azul? Inocente Tengo, tengo el, tengo el esto, la, la, el bow Pero Oh, Tati tiene el malo Tati tiene el malo Tati tiene el malo Atrás, atrás Atrás, atrás Soy inocente, soy inocente Atrás Amigo, se... Ah, Tati, no, Tati es el malo Tati es el malo Que soy el malo Tiene el arco, ¿no es el bueno? Oh, oh, Dios El ataque de Tati golpea a Duki Que te acaba de matar, Duki Que me ha matao Te estaba diciendo que eras malo Tati, pero, pero, ahí pensaba el arco era el detective Tati, ¿dónde estás? Tati Tati ¿Dónde andas? Ah, me caí Uh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tati Se cayó por ahí el Kiron Zuri ¡Ah! ¡Me estás logrando! ¡Ah! ¡Kiron! ¡Vamos, Kiron! ¡Vamos, Kiron! ¡Kiron! Escucho unos pasos dentro de esta casa ¡Duki! ¿Qué? ¡Kiron, no veo nada! ¡Duki! ¡Kiron! ¡Toma! ¡Te he matado! ¡Te he matado! ¡Sí, he ganado yo! No me mataste Te mate porque yo era el asesino ¡Tú eres el bueno! ¡Tú eres el del arte y te has cargado Uki! ¡Tú me lo sabías que tienes conto! ¡Tati te encargado Uki! No dice, Dice, dice Bo ¿Qué significa? Bo ¿Qué significa? ¿No significa ni siquiera? Bo Bo es Arco Bo es Arco Bo es Arco ¿Qué significa arco? ¿Pero qué significa eso de ser un detectivo o ser asesino? Pues que eres el detectivo y te has cargado al inocente, te has cargado, Duki ¡Oh, qué malo! Eres el arco, eres el arco Ah, ¿qué se supone que yo haga con el arco? Pues el detectivo es el malo Yo pensaba que era el malo A ver, ¿qué hay aquí? Oh, oh, no tengo nada, tío Oh Duki, eres él, el arco Yo soy el bueno ¿Dónde estáis? No me fío de vosotros Tati, Tati a la gata ahora mismo ¡Uh! ¡Tati, que te disparo! No, soy inocente, soy inocente, obligado, obligado a ser inocente Hola ¿Qué? ¿Quién eres inocente? Pues no lo sé, la verdad Yo no sé, yo soy inocente, yo vine de un bloque que estaba acá, verde Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trato, ¿vale? Ok Vale, ven, 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 Tati, ven ¿Dónde ha aparecido Tati? El verde, acá Tati no ha aparecido Ah, ¿con qué verde, eh? Que aquí dice inocente, inocente, que obviamente dice inocente ¡Oh! ¡Porre, inocente! ¿Qué ha pasado? Ok, ok, ahora estoy confundido, ahora estoy confundido Espera, 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 espera Tú eres la persona que eres el malo Pero, ¿quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Yo te he matado, yo te he matado, porque si te has tirado inocente, tú eras asesino ¡Ah, Dios, que me ha matado! Pero entonces yo no era Hombre, si... No era porque no acabó el juego, Tati no es inocente, mátalo Tati, Tati, ¿dónde está? ¡Que lo juro, que lo juro! Tati, 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 si no habría acabado el juego ¡No! ¡No! ¡Tati, bien pagado! ¡No! ¡Mátalo, Duki! ¡No, no, 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 no! ¡Tati, lo he pagado, Tati! ¡Dati, está bien! ¡Dónde está el asesino para matarte! ¡Duki, corre! ¡Tati! ¡Tati! ¡No te diamos, que está el cofre del asesino! ¡Duki, mira, corre! ¡Dati! ¡No, tampoco es el cofre del asesino! ¡Tú me estás llamando! ¡Duki, que es el malo, corre! ¡Duki, que es el malo, corre! ¡Duki, es el malo obligado! ¡Dati! ¡Dati, ya está pagado! ¡Hiacomo el cofre del asesino! ¡No tiene nada! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Tranquilidad! ¡T tranquilidad! ¡Tati, viens, viejo! ¡Hacemos todas tus manos! ¡Dale a uno! ¡Tati, dala a uno! ¡Pregolada! ¡Toma! ¡Lzeko! ¡Ves, Ves, Jano! ¡Jano, duki! ¡Está tir pasando al malo! ¡Estás tirando al malo! ¡Vamoooooooooo! ¡Está tirando al malo! ¡Estás tirando al malo! ¡Estásuring al malo el rojo! jajaja y yo era el malo pero porque esta la c7 no me ha dejado noo que yo era el malo te lo he dicho no era el malo en el confr grieving yo deci a murder bien que en el deci a murder mi confr yo voto por que ahora la c5 no va a ser dookie yo creo que no soy inocente pero no mire donde han se los demas Soy inocente Soy inocente Soy inocente Soy inocente Tati que hasta es la mía Tati ¡Hala! Tengo tres pollos Tengo tres pollos ¿Tres pollos? Tengo tres pollos No será haber matado a alguien, ¿no? Mande con mi cofre los pollos El cofre de los murder está vacío Tati, eres tú Tati, que no te acerques ni que te mato Mira Tati, mira Tati Mira como yo sé que soy inocente Mira 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 Duki, mira mira Tati como te acerques ni que te mato Tati Pero que te defiendas No mate, no mate, no mate Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Yo tengo pollo La mano arriba Tengo pollo Tú tienes pollo Tú que tienes Tati Tranquilidad Tranquilidad, tranquila Quítate la mano Duki Me está poniendo en miedo Vamos a ver, vamos a ver Es que si hiciera ¡Para! ¡No! ¡Ay! ¡Que yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Que yo no he sido! ¡Duki! ¡Que yo no he sido! ¡Duki! El que no ha hecho a correr No, ha hecho a correr porque me ha asustado Parecía que ibas a matarme No, 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 no Mira, sube para acá A ver, espérate Espérate, espérate Ya estoy aquí, ya estoy aquí ¿Te he visto algo raro en la mano? Ya estoy aquí, ya estoy aquí Ya estoy aquí, ya estoy aquí ¿Aquí? En la ventana A ver, ensigas que cosas tienes en la mano Mira, tengo pues pollo ¿Tienes algo gris que yo he visto? No, algo más, otra cosa No, no tengo nada más Pollo ¿Tienes algo más? No No, ¿Tienes algo más que te he visto? ¡No! Tengo el pollo, no tengo nada más Tengo todo vacío Y no me enseñas Que yo te he visto algo más gris Que tú has enseñado antes Que no lo viste Que no lo viste Imposible Imaginaciones tuyas Tati Esquiro ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! Tati Esquiro Entra Entra Y demuestra tu inocencia Deja de esconder Y como que no me escondo Claro que entro ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo carajo lo demuestro? Por la casa Sume por las escaleras Claro Se te van a hacer preguntas Y van a hacer juzgados Pues voy, venga Hacerme preguntas Hacerme preguntas Vale ¿De dónde sacaste el pollo? El pollo de mi cofre que está allí Que me tocó mi color favorito ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo mataste? ¿Dónde está tu cofre? No, no, llévalo a tu cofre Mira, mira, te llevo Te llevo a mi cofre, chulo Te llevo a mi cofre Mira Vienes por aquí Vienes por aquí Vienes por aquí Y vi a Tati salir de la cueva Porque Tati salió en la cueva, creo Me tocó el amarillo Me tocó el amarillo Me tocó el amarillo Abrí y cogí los tres pollos Y de repente Tati vi que estaba contigo Y Tati fue a coger la espada del asesino Porque le vi en aquella esquina Y Tati, Tati ¡Tati, asesina! ¡Tati! 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 ¡Tati, demuestra tu inocencia! ¡Demuestra tu inocencia! ¡Demuestra tu inocencia! ¡Demuestra tu inocencia! El cofre está vacío El cofre del asesino está vacío Sí, porque lo cogiste, tramposo Nada más ve que hay en la cueva En la cueva no hay nada ¿No hay nada en la cueva? En la cueva no hay nada, Tati Tati, ¿de dónde saliste tú? La cueva de aquí, chico Tú no entiendes de aquí Del curso verde Esto no es una cueva Esto está fuera de la cueva Vamos a ir a buscar el cofre del asesino Tati, ¿de dónde saliste? No está el cofre del asesino No está el cofre del asesino Salí de esa cueva Tú mismo lo dijiste Dijiste Y aquí salió de la cueva Tati, pues Dije Creo que lo vi Pero no lo sé ¡Tati, era el asesino! No era ¡Uh! Aquí hay conflicto Aquí hay conflicto Es Tati, Tati ¿Dónde estás, Kiro? Yo, yo buscando Buscando ¡Adiós! ¡Tati está muerto! ¡Ahhh! ¡Te ha matado, Doki! ¡Es Doki! ¡Es Doki! ¡Es Doki! ¡Es Doki! ¡Es Doki! A lo mejor el que pone Bow es el asesino Porque pone sólo Bow ¡En todo este momento! Tati ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡Ahhhh! ¡Señor le cuando se ve! Pero tú que eres entonces ¡¡¡Yo el asesino! horrible jajajaja otra 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 ya lo que mataste canto de puerco siempre maté entre vosotros inocente 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 salí al lado del cofre otra vez verde mirame mirame eh te lo juro que te lo juro que viene si viene de ahí viene del morado viene del morado que viene de aquí que viene de aquí que lo juro que quiero por mi madre venid un segundo venid un segundo el asesino está allí tu estabas allá cuando llegaste del rojo vamos los tres no mira hace mal una cosa vamos los tres juntos y mire como está la espada allí vamos los tres juntos y mire como está la espada allí claro vale vale pues yo delante pero yo no tengo nada mira aquí tu delante vale mirad la espada listo espada mire usted tuvo la nada o yo lo tenía yo pero es que me habéis visto, dijisteis que no valía a mirar el color y me mirasteis que te mira Tati, Tati es que yo estoy cogiendo el arque y de repente me lo encuentro delante mía siempre Tati trapozo, uniros que nos vamos a despedir cuando miré para atrás, cuando miré para atrás, vida sombra de este uniros, ¿no podéis uniros? no, invítame a ver invítame invitado ha citado venteuz vente 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 Dricky lo que Responsa 3 que está entrando 3, 2, 1, metro 2 1 1 bomba para gozar esto 1 bomba tuqui ok yo tambien eh 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 entonces Tati entonces Tati 1 uno de ustedes es el asesino y yo voy a estar al tanto de eso ahora mismo yo no tengo ni idea de donde salio Duki ni saliste tu y no se quien es el asesino tu eres el asesino tu Tati tu eres asesino oh Duki Duki que te quemo Duki sopla que me quemo que te muere que te muere ayúda ayúda ¿dude esta Duki? ¿Duki? para el cofre está a ti está a ti julio que quiero no yo no soy ay quién es quién es me ha matado a ti me ha matado a ti me ha matado a ti no sé quién era el malo y es que se quiero porque no me intenté esconder para que no se me veía el cuerpo para la red del día te pedimos venir a venir a que no te pedimos a ti a ti y vamos a empezar por aquí la parte de bici viendo hay creo que no se puede venir a ti esta tienda de maestra ya dice yo y mi game está en el au tati no quiere despedir no quiere despedir no quiere despedir y lo he dicho gente pero os ha gustado un montón en el vídeo si os ha gustado reventar la botana y compartirlo con todos vuestros amigos tenéis los canales de los amigos en la descripción suscribiros para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo adiós chao bye o menta si te ha gustado el vídeo compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el video, compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el video, compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el video, compártelo y deja tu like